Hola a todos, yo soy MrFidius y bienvenido a un nuevo vídeo para mi canal. Lo primero que tengo que hacer es retratarme un poco de las palabras que dije en el vídeo del unboxing pasado de la Z-Box, o sea, del mes de diciembre, que me venía toda la rapilleta de cosas de Star Wars, y yo había dicho, bueno, no dije ninguna mentira, había dicho que no conocía mucho de Star Wars y que no me atraía mucho el mundo, que creía que no me gustaba, pero que iba a empezar a verlo para dar una oportunidad. Me vi la primera película, que sería en realidad la cuarta, o sea que me vi la cuarta, la quinta, la sexta, y luego ya tuve que seguir viendo tercera, no, perdona, primera, segunda y tercera, y después ya me vi la de Despertar de la Fuerza, y creo que la única que me queda es esta secuela que se hace para leer a Star Wars, la de Roswan o algo así se llama, bueno, la veré también porque tengo que reconocer que ahora mismo soy súper fan de Star Wars, así que tengo que deciros que si en el mes pasado sospechaba de que aquella había sido la mejor caja que me había llegado, hoy puedo afirmar ya que aquella había sido la mejor caja, pero tenía unas expectativas altísimas ante esta caja que se venía este mes, que se acabamos de abrir hoy, ¿y por qué? Pues por algo tan sencillo como esto. Como lo habéis visto aquí pone Muggleworthy, o sea que es referente a Harry Potter, o por lo menos a la película de animales fantásticos y dónde encontrarlos, o bestias fantásticas, criaturas fantásticas, bueno, nunca sé cómo se llama la magnita película, la vi ayer por cierto y me gustó bastante, tengo que decir yo que hay gente que ya critica, pero a mí me ha gustado y me ha entretenido mucho. Bueno, pues me ha llegado la Z-Box, que como veis está destrozada porque me pilló la lluvia, o sea, la caja me llegó a un perfecto estado, tengo que decir yo, pero a mí me llovió encima, a veces me llueve la cabeza, pero tranquilos que las cosas de dentro están perfectas. Antes de empezar con esta nueva Z-Box de este mes de enero, quiero deciros que ya tengo planeado un sorteo, pero me faltan 30 personas para llegar a los 300 suscriptores, así que en el momento en el que lleguemos a esos 300 suscriptores, yo prometo que voy a sortear una cosa que tiene mucho que ver con esto que estamos viendo en las unboxings de la Z-Box. Ahí lo dejo, intentad invitar a gente, intentad compartir vídeos que os hayan gustado, lo que sea, para que a más gente se suscriba, y yo prometo que haré un sorteo cuando lleguemos a esos 300 suscriptores. Así que ahora vamos ya de verdad con el unboxing de la Z-Box. Esta es la revista que viene todos los meses, en la que te explica qué es cada cosa que trae dentro, y bueno, te doy así noticias y curiosidades en general, te habla sobre la película de animales fantásticos y dónde encontrarlos, etcétera, etcétera. Mira, aquí nos habla de Funkos de Harry Potter, después hay aquí un Dumbledore vs Gandalf, nos habla de Juego de Tronos, y nada, vemos las cosas que hay aquí que no las voy a adelantar. Pero, atención, que el mes que viene son mujeres super heroínas. Un mes también muy interesante, vuelvo a tener las expectativas aquí arriba, y esperemos que no nos decepcionen. Voy a dejar en vuestra opinión, si este mes decepciona o no la caja, habéis visto los Funkos, ¿verdad? Que aparecen en la revista, bueno, pues es que yo que menos me esperaba que hubiese un Funko, no hay un Funko, ya os lo digo ahora. Bien, la camiseta es de animales fantásticos, y donde encontraros ese mismo diseño de la portada de la revista, como siempre. Bueno, he de decir que podría haber sido mil veces mejor. Yo es que soy muy sincero, lo siento, si algo no me gusta, yo os lo voy a decir. Esto, que todavía no lo he abierto, es un muñeco, una figura de Dragon Age, y no lo he abierto. Esto sí que me lo he dejado para vosotros, para ver qué es. Esto es un juego de móviles, creo. Y nunca lo he jugado, tengo que decirlo. A ver qué se viene de ahí. Una chica muy guapa, pello roja, parece, a partir de ahora se va a llamar Melisandre, ¿qué os parece? Melisandre, bienvenido a mi casa. Bueno, no, no es Melisandre, vale, es una de Dragon Age, que no sé lo que es. Vamos a buscar a la tipa esta que, ah, mirad, es Leliana. Esa está de aquí, Leliana. Si alguien sabe algo sobre este juego, que me lo deje en los comentarios, yo nunca he jugado. Después, cuidado con los brillos aquí, esta fiambrera de Harry Potter, que sí que, esto sí que es oficial, aparte está por aquí la etiqueta, que es oficial de Harry Potter. Es, eh, trae el logo de Hogwarts, se abre y está vacío, o sea, es así, una cajita metálica para guardar ahí tus cositas. Me gusta, ¿eh? Esto está muy bien, me gusta bastante. Bien, pues después de la camiseta, la fiambrera y un muñequito este cutre, se acaba la Z-Box con esta novela gráfica o este cómic, que, eh, no sé de qué va, pero me intriga y creo que me la voy a leer, ¿eh? Está en inglés, como todos los cómics y revistas que vienen, pero creo que puedo leerla y sí que, eh, por críticas que he visto por aquí, está bastante interesante. Así que, se nos ha acabado la Z-Box. Como siempre os digo, soy muy sincero y este mes me ha decepcionado muchísimo. Según el mes pasado fue la mejor caja, sin ninguna duda, este mes que tenías expectativas tan altas, es que, a ver, es que mirando la misma revista te das cuenta de que, sin querer afundir a nadie, es cutre. Esta caja es cutre. No sé hasta qué punto sí compensa el dinero que pagas por ella. Según la del mes pasado yo estaba impresionado y decía, Dios mío, es que aquí se han gastado muchísimo dinero y yo solo he pagado 20. Es que, realmente, aquí se ven, o sea, una, dos, tres y cuatro cosas. Hubiese quedado mil veces mejor si en vez de la figurita esa que no sé qué es, me viniese un Funko Pop de Harry Potter y yo ya sería el hombre más feliz del mundo. Pero no, no ha venido. Así que, bueno, me quedo con las expectativas muy altas de nuevo para el mes que viene sobre las super heroínas. Como siempre, muchas gracias por ver el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejadme un gran like si os ha gustado, si ha sido así, si os ha gustado. Os recuerdo que mis redes sociales están todas abajo, que eso nunca lo digo en los vídeos y siempre se me olvida. Suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho, comentar lo que os ha parecido y, sobre todo, compartirlo con vuestros amigos para que pueda llegar a mucha más gente. Por cierto, acordaros del sorteo que dije al principio del vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!